yo estoy grabando por favor más respeto hola qué tal cómo están no mucho más bla bla porque si no nos va a hacer el tiempo muy muy corto ya empecemos vamos a hacer un zoom primero que nada un jumbo negro no hay pen pot negro que yo sepa así que un jumbo nix negro un lápiz negro yo tengo este de el slick black de mac donde está aquí pero puede ser el que tengas y vamos a aplicar sobre el párpado móvil bien empagaditas las pestañas también pero sin pasar nada de la línea ahora con esas brochitas de sigma que me gusta mucho esa es la p86 lo vamos a difuminar y esparcir acuérdense quien tiene el problema de sobrepasar acá es cosa de poner una cinta adhesiva aquí ahora con esta paleta aquí la verdad que me fascinó que es así y es totalmente mate es precioso en el fondo para ser ahumados con café con terracota con negro la verdad que precioso y son todos mates así que vamos a tomar una brochita así y con cuidadito a toquecitos vamos aplicando la sombra negra mira lo pigmenta aquí es vamos a tomar una brocha de difuminar y con este café más claro lo vamos a aplicar acá a la continuación del negro para sacar cortes y llevarlo hacia arriba ya vamos a tomar para quitar un poco de esa de del negro café vamos a aplicar este color pero la puntita es que mira yo lo voy a tocar y mira es increíblemente y tengo que sacar el exceso en la mano y entre el café y el negro aplicamos este color y se va a ver precioso vamos a difuminar para que quede igual al otro lado voy a tomar una brocha así planita el beige vainilla y aplicar bajo la ceja para iluminar quien quiere un poco de brillo lo puede aplicar con brillito también que se vería muy bonito pero al final yo estoy usando la paleta de louis y jang ahora vamos a delinear el ojo en este caso voy a usar el blitz y glitz en glitz de mac pero puedo usar el de maybelline que es muy bueno y con mi artel este es el número uno que es así voy a dar un toque de brillo así que este el de tu face que me voy a preguntar el nombre y yo nunca sabía ¡Cállese! este se llama Stereid mira que lindo 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 me encanta yo he usado muchísimo bueno ustedes han visto mis videos y la verdad que he usado muchísimo estos brillitos vamos a aplicar la máscara de pestañas en este caso voy a aplicar esta de Dior por Dios es esta mire que linda es no sale con nada deja las pestañas parece que van a llegar al cielo mire que yo no las tengo encrespadas y es increíble es así ¡ay! es así el cepillo buenísima 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 mucha máscara de pestañas y como es chiquitita llega a todos los rincones vamos a hacer el ojo abajo antes de poner las pestañas así que abajo me apliqué ya saben que yo la línea de las pestañas aplico ese lápiz con glitter de MAC porque aprueba de todo y con un pincel tipo bol y un poquito del café lo vamos a difuminar voy a usar el de NARS negro en la línea de agua y en la línea de agua de arriba que me hace llorar muchísimo ahora sí vamos a poner las pestañas vamos a aplicar el dúo ahí se aplica esperamos unos segundos la tomamos al medio y aplicamos al medio ahí ahí y ahí no importa que ese blanco se desaparece rápidamente si quieren dar un toque a ver ese es un ojo terminado o mal mate yo diría o sea tiene apenas esos brillitos aquí por allá que no o sea es bonito es elegante y todo si quiere dar un poco más de brillo lo que yo recomiendo es usar un pigmento en este caso yo tengo el de Sugar Peel que es negro y es a ver si logran ver con varios destellitos entonces ¿qué se hace? se puede aplicar con el Glitter Glue se puede aplicar con el Mixing de Kiko se puede aplicar con el Fix Plus de Mac pero yo no quiero a ver el Glitter Glue es como muy ¡pah! como pegarlo voy a aplicar con el el Mixing de de Kiko y lo que vamos a hacer es tomar este pincel el 1 lo voy a poner aquí un poquito en la mano el ahí una es una gota mojamos el pincel sacamos un poco acá mira podemos poner abajo o podemos poner arriba y vamos a dar un poquito más de brillo a esa cosa y vamos a aplicar abajo queda muy bonito y ustedes se fijan que no queda recargado para una máscara de pestaña abajo eso es lo rico de esta máscara que come chiquitita es fácil de aplicar abajo ahora yo estoy de negro tengo los ojos muy 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 marcados o sea estamos con un ahumado con unas pestañas así como de jirafa por lo tanto vamos a hacer bien despacito lo que es el rubor y el labial puede ser en coral puede ser en rosadito al gusto de cada uno o puede dejar la cara casi como palia y chantar un labial rojo también quedaría bonito a mi me gusta pero yo voy a usar un rubor rosadito super suave que es el Will Reset de back que es realmente muy muy suave es como sanito vamos a tomar mi brocha regalona de Bedelius es la 953 que es así mira que chiquitita me gusta para el denominador de Gemma Kit y el labial super suave super tranquilo este es el de Dior el 460 que con Serum este look terminado la verdad que me gusta mucho 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 obviamente para de noche aquí no sé quién se atreva a usar de día bueno pero un look de noche un look muy elegante muy 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 elegante principalmente con esos brillitos que son extremadamente sutiles mis super pestañas ahí está el rubor con un poco de iluminador los labios muy muy sutiles el ojo bastante bastante marcado y eso es yo me veo muy blanca en la cámara pero la verdad que aquí se nota el rubor personalmente se nota el rubor pero se ve muy muy bonito así que eso era eso les quería contar eso les quería mostrar me pidieron ese ahumado en negro así que les cuento que esa parte café de acá uno lo puede cambiar en morado terracota en el fondo puede usar el color que quiera sobre el negro porque total es negro obviamente colores que van así terracota café beige o sea por ahí va la cosa gris así que un beso enorme muchas gracias por verme vamos a hacer el el video de los favoritos y de las cosas que llegaron un beso enorme muchas gracias por verme muchas gracias por la paciencia suscríbanse aquí arribita deditos para arriba si a ti te gusta añadir a favoritos si quieres ver aquí abajito en la cajita de informaciones están todos los productos que he usado un beso enorme y nos vemos en el próximo video chao chao